La temperatura asciende a los 32 grados, con alta humedad. Es el comienzo de una cosecha de maíz dulce. Los agricultores aguardan el momento adecuado. Cuando está listo, debes cortarlo. Y luego comienzan a cosechar. El tiempo es crucial en esta etapa. Cuando hay trabajo, debes hacerlo. Lexington, Carolina del Sur. Los agricultores enfrentan un desafío único al momento de cosechar el maíz. Un desafío que surge de la notable diversidad de este cultivo. El maíz es el producto más versátil que tenemos en la agricultura. De hecho, son mejores... crudos que cocidos. El maíz dulce es una mutación producida hace miles de años durante la evolución del maíz, cuando el grano estaba siendo domesticado. Y retuvo líquidos dulces naturales. Pero esta característica tan particular convierte a la cosecha del maíz dulce en una tarea peligrosa. El tiempo lo es todo. Un día de más en el tallo y el azúcar decae, lo que hace que pierda su dulzura. Si lo dejas en su tallo mucho tiempo, se transformará en almidón. Los trabajadores deben cosechar el maíz en tan solo unas horas. En promedio, un equipo puede limpiar unas 4 hectáreas y envasar más de 208.000 espigas por día. Pero no se trata solo de cosechar rápido. Para mantener la dulzura del maíz, se necesitan algunas medidas de emergencia, como el hielo. Por eso, cada 30 minutos, los camiones regresan con sus cargas de maíz al lugar de enfriamiento final. Las hidroenfriadoras. Una vez que lo cortamos, hay que bajar la temperatura ambiente. El sol del verano, que ayudó durante el crecimiento del maíz, es ahora su principal enemigo. El calor acelera la fragmentación del azúcar, por lo que enfriar el maíz dulce de 10 grados hasta un poco más de 0 grados Celsius, reduce la pérdida de azúcar en un 400%. En tan solo dos días de recolección, más de un millón de toneladas de este dulce y delicioso maíz llegan a los hogares de todo el país.